La periodista Adela Micha criticó los comentarios de la boxeadora Mariana Barbie Juárez hacia su hija, en los que hizo énfasis en su peso y acné por haber comido en exceso tras su visita a la Casa de los Famosos México. Adela reprobó los comentarios de la famosa y destacó que le está haciendo daño a su hija. Además, usuarios en redes sociales destacaron la nula emoción de Barbie al recibir a su hija.